Estamos de regreso en Avarlovento, informa cuando son las 14 horas con 45 minutos hora del centro. Agradezco mucho a Gaby Galvez, Gabriela Galvez, ella es capacitadora de la Prosoc y tiene preguntas, ¿eh? ¿Qué sección tan exitosa? Y bueno, es que los que vivimos en condominio, en una unidad habitacional, pues siempre tenemos cuestionamientos y problemas que resolver. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes, Lulu. Buenas tardes. Aquí estoy presente. Muchísimas gracias, mi querida Gaby. Pues te pregunta la señora Julieta Dueñas de la Gustavo Amadero. Dice que en su unidad hay 11 edificios, de los cuales la delegación impermeabilizó 9. Se había comprometido, obviamente, a impermeabilizar los 11. Faltaron 2 y ella vive en el último, que no fue impermeabilizado y hay unas goteras impresionantes que, bueno, inundan su casa constantemente con estas lluvias torrenciales. Dice, dice, te pregunta Gaby, que si puede omitir el pago de mantenimiento porque el administrador no le hace caso, ella ya fue a la delegación y le urge impermeabilizar. La pregunta es si deja de pagar el mantenimiento, si lo puede hacer y dedicar el recurso a la impermeabilización. Gaby. Hola, este, mire, lamentablemente, lamentablemente, en la cuota que se paga de manera mensual o que se estableció en ese condominio, no creo que alcance para impermeabilizar todo, toda su azotea. Y si bien las azoteas, los pasillos, las escaleras son áreas comunes, ahí volvemos al mismo punto. Tienen que organizarse, ¿para qué? Para que entre todos los de ese edificio puedan cubrir ese gasto. Posiblemente el programa que aplicó la alcaldía en su momento fue uno de los programas del presupuesto participativo o de algunas acciones que realiza la alcaldía y no alcanza para todos. Pero entonces su administrador que se organice con ellos para que puedan realizar la impermeabilización de su azotea. Porque no conviene en dejar de pagar. No puedo yo argumentar, voy a dejar de pagar mi mensualidad porque no me cortaste un árbol o no me pintaste acá o no me hiciste acá. Bueno, pero ¿cómo puede proceder contra el administrador? Necesitamos que ella no ha de vivir solitita en el edificio, ¿verdad? Entonces todo su edificio organizarse para reunirse con su administrador y su comité de vigilancia para llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo. Entonces necesita reunir a todos sus vecinos, a los vecinos de ese edificio. Y el otro también, y el otro que faltó, ¿no? El otro que faltó para llegar a un buen acuerdo. Ah, claro, claro, tienes toda la razón. Efectivamente. Pues muchas gracias, Gaby. Ella es Gabriela Galvez y es capacitadora de la Prosoc. Y bueno, pues, fíjate que les sugieren y solamente para que tengas el dato, mi querida Gaby Cubacuaza de YouTube dice que ¿por qué no suben a YouTube y a Facebook? Bueno, pues, esta serie tan exitosa de la unidad. Que si puedes pasar el mensaje y la sugerencia. Bueno, yo lo haré saber a mis jefes directos para que, bueno, creo que ya estaban en esos acuerdos. Ahorita está en Capital 21 y ahí pueden seguir la secuencia. Son situaciones que se viven día con día dentro de los condominios. Claro. Y poder todos estar informados. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues, tenemos el tema que hemos estado comentando de las plataformas digitales donde ustedes atenderán a los condóminos, a los habitantes de unidades habitacionales. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué les han dicho? ¿A partir de cuándo va a ser el lanzamiento para que toda la gente tenga acceso a ellas? Sí, claro. Ahorita estamos en capacitación, precisamente en capacitación. Apenas desde a las 2 de la tarde termina la capacitación para empezar a saber cómo se van a llevar a cabo el uso de estas plataformas. La procuradora está muy preocupada en dar atención a los condóminos precisamente por toda esta situación que se está viviendo. Entonces, ya estamos en capacitación. Ya pronto tendrán noticias, pronto ya estará todo formulado y paso a paso para que puedan accesar ellos mismos. Pues es una muy buena noticia. ¿Y qué asuntos se van a poder atender ahí, mi querida Gaby? De todos, o sea, preguntas, respuestas, situaciones, trámites, asesorías, cursos, de todo lo que hace la Procuraduría Social. Sobre todo la Procuraduría Social, que es la única institución encargada de resolver los problemas de tipo condominal. Bueno, hasta donde tenemos injerencia. A ver, para aclararle a la audiencia, ¿tú quieres decir que, por ejemplo, podremos acreditar a un nuevo administrador? Este sí, se podremos llevar a una asamblea de manera virtual. Tenemos que saber que Juanito Pérez y Sonia Sánchez y todos son esas personas las que están emitiendo su voto. Entonces, tenemos que identificarlos, mostrar sus documentos. O sea, eso, todo eso se va a llevar a cabo por medio de una situación virtual. Pues es una gran noticia, mi querida Gaby, y esto se complementa con las participaciones que tendrá cada 15 días la Procuradora Patricia Ruiz Sanchondo a través de YouTube y Facebook. Esto será, si no mal recuerdo, a las 5 de la tarde cada 15 días, ¿no? Posiblemente, sí, esa es la información que tenemos hasta ahorita y, bueno, esa es la que estamos llevando a cabo. Pues entonces, ahí está. Le recuerdo a la audiencia, si me permites, Gaby, que el próximo, no el próximo viernes, no este viernes, sino dentro de 8 días, la Procuradora Social, la Procuradora de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Sanchondo, estará conversando vía YouTube, vía Facebook con usted. Y, bueno, pues aquí en Abarlovento informa, compartiremos dicha conversación para que usted, que vive en un condominio o bien en una unidad habitacional y tiene dudas, bueno, pues le haga favor a, nos haga favor a todos y en específico a la licenciada Patricia Ruiz Sanchondo de preguntarle y, bueno, pues en beneficio de todas las comunidades, de unidades habitacionales, condominales, pues resolver dudas, Gaby. Es correcto, es correcto, pues ahí estaremos presentes. Entonces, estamos en su programa que muy amablemente nos permite su participación y tenemos las páginas de la Procuraduría Social, el Facebook y, bueno, los números telefónicos y todos los procedimientos que necesiten, estamos para servirles y apoyarles. Te agradezco mucho, Gaby Galvez, capacitadora de la Prosoc. Gracias. Gracias, buen provecho, buenas tardes y, bueno, pues ahí está la sugerencia. A ver si otra vez la producción allá nos pone el slide, la publicidad, donde se está anunciando justamente estos programas que, perdón, es el del 7 de agosto, pero, bueno, esto va a suceder cada 15 días, este, estas pláticas que va a tener con usted, Patricia Ruiz Sanchondo. ¿Sobre qué puede preguntar? Bueno, pues suspensión de trámites, recomendaciones sanitarias según el semáforo epidemiológico, peligros de hacer fiestas, muy importantes cuando estamos en una pandemia, reforma a la ley de propiedad en condominio que ya va a entrar a discusión ahí al Congreso local y la prórroga automática para administradores y comité de vigilancia. También puede preguntarle sobre la nueva normalidad a la Procuradora Patricia Ruiz Sanchondo. Pues ahí está y si usted tiene dudas, puede, puede mandar mensaje, ¿por qué no? A la prosoc arroba cdmx, vuelvo a repetir, prosoc arroba cdmx punto gov punto mx. Así es que, pues ahí le van a resolver todos los problemas que usted tenga, le van a dar respuesta. Le sugiero que lo haga mejor por vía tal que por teléfono, pero no por ello, dejo de dar los teléfonos. Se los ofrezco nuevamente, cincuenta y uno, veintiocho, cincuenta y dos, cero, cero, es el teléfono de la prosoc, lo vuelvo a repetir, cincuenta y uno, veintiocho, cincuenta y dos, cero, cero. Es el teléfono de la prosoc, ahí usted será atendido. Así es que si tiene alguna duda, pues háganos favor de marcar esos teléfonos. Y le recuerdo, el próximo miércoles, pues vamos a tener la unidad. Nuevos capítulos en la serie La Unidad por Capital 21, veintiuno punto uno de su televisor. Soy Lourdes Piña Soria y bueno, nos vamos a ir, ¿no, Karen? Ya nos vamos a ir. Ahora sí ya me está diciendo, Karencita, que no me pase del tiempo. Agradezco muchísimo a la prosoc por toda esta información. Le agradezco a usted por haber permanecido con nosotros a lo largo de dos horas. Y le pido nuevamente que comparta las suscripciones a través de Facebook y de YouTube para que lleguemos a la meta, disculpe usted, y poder capitalizar, monetizar. Agradezco allá en Durango 341, en Cadena Raza, a las 6.20, la estación que llegó para quedarse, a Gilberto Solís, a Marco Zapata, a Kio Novaro, a Patricio Arroyo. Hoy está Alberto Aguilar en los controles. Está Karen Paniagua, Antonio Torres. Y desde luego le agradezco a la redacción, a Mateo Peraza, a Alejandro Rivera, y hoy especialmente a Josefina Morales. En la co-conducción estuvo con ustedes Marta Samarripa y su servidora Lourdes Piña Soria. Sea feliz, 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 feliz. Y le recuerdo que es jueves. Estamos a nada del fin de semana. Programen sus actividades en familia. ¿En dónde? Quedándose en casa. Quedándose en casa. Quedándose en casa. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Va a ser viernes. Tenemos información importante para usted. Soy Lourdes Piña Soria. Hasta mañana.